Buenos días, bienvenidos a mi canal de plantas medicinales. Hoy les presentaremos la Arenaria. La Arenaria es una planta medicinal con más de 1400 especies. Dentro de sus características, se puede decir que su tallo mide de 5 a 20 centímetros. Sus hojas son estrechas y pequeñas. La Arenaria es más que todo una planta diurética, originaria de Europa Central y América del Norte. Propiedades y beneficios La Arenaria para eliminación de líquidos por sus abundades diuréticas. Incrementa la emisión de orina y expulsa los cálculos renales y arenillas. Es muy buena para bajar de peso. Aparte tiene su principal propiedad que es diurética y desintoxicante. Es buena para limpiar las vías urinarias, hipertensión arterial, artritis y edemas. Preparación Se debe hervir un litro de agua durante 10 minutos. Luego de estar hervida el agua, añadir 25 gramos de Arenaria. Luego dejar reposar por 5 minutos y colocarlo y beberlo durante el día. Contraindicaciones No consumir mujeres embarazadas y consumir mucha agua. Recuerda que es un video informativo.